Dímelo mi gente, espero que todo el mundo se encuentre bien. Siento que casi tempito no se acaba la cámara. Este, nada, estamos activos, gracias a Dios. Tenemos otro día de vida, tenemos salud primero que nada, es lo más importante en la vida. Hola, este, hoy vamos a grabar un contenido, a explorar unas rutas que tengo por ahí, que literalmente yo he buscado en internet, está bien difícil buscar rutas realmente, si no conoces el área, si no conoces a alguien que te lleve, que te traiga, está apretado. Pero, descubrí unas rutas nuevas, estas últimas semanas le he dado duro a la Ronald, como pueden ver. No la lavabo hace como dos semanas tampoco, porque para qué. Si, cada vez que la uso el anfango, he estado metiendo mucho a la selva, a las Paulinas, que aquí me meto en Fajardo, Luquillo, y pues he estado explorando el área también, pues para tener variedad, a donde uno puede ir con la guagua, a cranbear. Y pues nada mi gente, eso es lo que voy a estar grabando hoy. Hay muchas rutas que tienen potencial, tienen muchísimo potencial. Es cuestión de coger una sierra eléctrica y empezar a hacer ruta por ahí para abajo, porque ya la ruta está hecha, lo que pasa es que, lo que pasa siempre, la naturaleza se apoderó. Pero nada, vamos a ver, vamos a ver qué rutita nos encontramos hoy. Bueno mi gente, llegamos a la ruta, no sé si se ve muy claro para allá. Llegamos a la ruta, vamos a ver qué hay por acá para... Ya entre mi gente, lamentablemente, por lo que puedo ver, la ruta está bien perdida, y esto lo tienen bien abandonado, verdad mi gente, no hagan esto. Vamos a ver cómo está esto para acá arriba. Y vamos 4x4, en verdad no tengo ni la menor idea de cómo va a estar esto para acá arriba. Ok, vamos tranquilo por ahí para abajo. Y lo seguimos. Seguimos la cuesta. Y parece que hay que seguir por ahí para arriba. Llegamos aquí arriba. ¡Oh! ¡Qué vista! Voy a ver si les puedo coger una vista más panorámica, un momentito. Mi gente, a ver si se ve esto desde acá arriba. Los molinos, Nahuahu, yo creo que ya es eso. Ahora, los que saben que es la finca en Nahuahu, restaurante. No sé si se puede ver desde aquí, pero estamos altos, estamos altos ya. Hay que seguirlo por allá arriba. Vamos ya. Ok, pues seguimos por ahí para abajo, mi gente. Me acaban de pasar por el lado, dos motoras, así que no está tan abandonado como yo pensaba. Aquí la gente le da entonces. Lo que pasa es que yo soy nuevo aquí. Primera vez corriendo esta ruta. ¡Wiii! Estas son las que duelen. Ya hablo ahí. Alguien tiene que venir a darle mantenimiento a esto. Me imagino que seré yo. Pues está cabrón, está cabrón. Si para acá arriba no se metía un carro hace tiempo. No, 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 no. La radio se prende y se apaga cuando quiere. No, 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 no. Vamos a irnos. Vamos a irnos por aquí, que si tuviéramos, estuviera bueno. Vamos a irnos por aquí. El Espíritu Santo Vamos a tratar de limpiar ese palo Bueno mi gente Aquí nos encontramos en la cima De la ruta De la montaña que escalamos Estamos con las Antenas En el pueblo No sé si es colindancia Con Seipa Realmente no sé en que pueblo ando Pero si has venido por acá Reconocerá Esto aquí Se ve espectacular Una ruta bastante cómoda No muy extrema Me imagino que si Cae mucha lluvia se pone un poco más Y una divertida Pero Super tranquilo Aquí uno puede acampar Cero overlanding No mi gente Les voy a grabar un poquito más la bajada Porque la subida no llega a grabar mucho Lo verán ahora Aquí ya empezamos a bajar Están los ganchos Están los ganchos que hace una orilla Literalmente Está fuera de mantenimiento Se ve que claramente No hay mucha guagua Se mete para acá Pero está bastante bueno Yo me voy a empezar a meter para acá Voy a empezar a ruta Para acá Para mantenerla Y que Se pueda Disfrutar Un poco mejor Seguimos Estoy yo aquí adentro Esquivando Esas dueren Esas dueren Esas dueren Esas dueren Esas dueren Aquí una cuestita Que si esto empiece a llover bien fuerte Y las cuñas se formaran Se daría buenísimo esto aquí Esas dueren 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 Gracias por ver el video.